Un saludo en el nombre De nuestro señor Nuevamente desde este hermoso sitio Esta misión De San Roberto Belarmino Aquí en la ciudad de Miami Hoy tenemos un programa muy juvenil Muy juvenil, ya lo han visto Y ahora lo quiero presentar A un sacerdote joven que nos hace El gran honor y traernos una gran alegría Con su presencia, el padre Freddy Yara Padre Freddy, gracias por estar Aquí en Nuestra Fe en Vivo Gracias Pepe y gracias IWTN Que me han invitado aquí a este hermoso Programa y a todos ustedes que están viendo En sus casas este programa Bueno y le quiero informar que también nos están Escuchando, mucha gente que no nos ve en televisión Pero que nos está siguiendo en este momento Por Radio Católica Mundial, por todo el mundo También, así que a los hermanos De radio y en Cuba, en Cuba nos está viendo Mucha gente en este momento padre Freddy Así que también a nuestro queridísimo pueblo Cubano allá en la radio, un abrazo Muy cordial Bueno padre, este programa No es un programa de catequesis Ni de teología, ni de filosofía Es un programa de vida Y antes de que entremos ya propiamente En el ministerio, en el trabajo Que Dios le ha puesto A usted como hombre Vamos a hablar un poquitín De Freddy Le digo Freddy, ahora le quité el título de padre Porque quisiera que nos lleve A donde nace Háblenos un poquito de este joven Hombre que tengo aquí Bueno si, yo nací en Ibagué Colombia Nací en el año de 1980 Yo no le pedí la fecha Los hombres tienen esa cosa Que la pueden dar Las damas procuran mejor decir Nací en Ibagué y se acabó Pero bueno Como dicen en Colombia Yo no me achicopalo por la edad Estoy muy feliz con la edad que tengo Y pues bueno Nací en la ciudad musical de Colombia Le dicen Ibagué La ciudad musical Es una ciudad donde todo mundo O canta O baila Pero todo es relacionado a la música Y bueno Yo tuve el privilegio De nacer en esta hermosa ciudad Y No, no es una pregunta Porque mucha gente Quizás su geografía No es muy Muy completa Ibagué Digamos de Bogotá ¿Dónde la localizamos? Ibagué queda como a tres horas Hacia el sur de la capital Al sur de la capital Sí Muy bien ¿Es tierra montañosa? Es Sí es Tierra montañosa Y muchas montañas Bueno ya saben Ya conocimos un poco más de Colombia Así que usted nace a tres horas de Bogotá En Ibagué Sí señor ¿Su familia? ¿Cuántos? Mi familia Nosotros somos solamente dos Mi hermano y yo Mi hermano es sacerdote También Él es sacerdote En la iglesia del divino niño Jesús En Venadillo, Tolima Mire Allá en Colombia Claro En Colombia Sí Así que de dos retoños Oiga Sus padres tienen que estar muy orgullosos De que De dos Dos Un buen score Para la familia Yara De dos Y nace usted en Ibagué Una ciudad muy musical Y entonces ¿Qué hace usted? Empieza los estudios en la primaria En fin Cuéntanos un poquito de su infancia Sí bueno Aparte de bailar y moverse Aparte de bailar y moverme Eso era lo que hacía yo Bailar, cantar Y entonces yo comencé a tocar En lo que en Colombia se llaman Las orquestas folclóricas ¿No? Para poner a la gente a bailar A rumbear Ese era yo Un joven de la rumba Y ¿A qué edad empieza usted a tocar? Yo comencé como a los Bueno primero entré al conservatorio de música Aprendí música Y por medio del talento que tenía Comencé a ganarme mis pesitos Porque yo necesitaba los pesitos ¿No? Sí ¿Pero a qué edad? A los Dieciséis años más o menos Y antes de esos dieciséis ¿Qué hacía usted? Antes de los dieciséis Bueno yo cantaba en la iglesia Con mi mamá Mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia Y yo comencé a cantar en la iglesia En Colombia Ajá O sea que desde muy pequeñito Heredó usted ese espíritu musical de Ibagué Y lo empezó usted a ejercitar en la iglesia Sí cuando yo era pequeño Yo comencé a cantar Y entonces mi madre me llevó a la iglesia Y cuando iba a la iglesia Nosotros cantábamos en el coro Mi hermanito y yo En el coro de la iglesia Y después nos llevábamos los boletines de la iglesia Y cuando llegábamos a la casa Comenzábamos a jugar a la misa Mi hermano era el sacerdote Yo era el acólito Ajá Y mi mamá era la cantante Y mi papá era uno de los feligreses Y ahí fue cuando comenzamos a Como entrar en ese En lo que es el ser sacerdote Como que mi hermano y yo Admirábamos mucho lo que es Ser sacerdote Y entonces jugábamos A celebrar la misa en la casa Que hermoso padre Freddy Porque como Dios En su misterio En nuestras vidas Empieza por un juego Pero quizá hay una semilla Que más adelante Va a producir una vocación Y empieza por un juego Y luego Más adelante Y terminó en algo bien serio Brota ya como una llamada Una vocación muy formal Exactamente Entonces ahora nos brincamos A los 16 Está usted ya estudiando Y que pasa entonces A los 16 pues bueno Comencé a separarme un poco De la iglesia Ya no era el Freddy Que jugaba a la misa Con su hermanito Ya no era el Freddy Que iba a cantar a la iglesia Sino que comencé a cantar Para el mundo Comencé a cantarle a la gente Al pueblo Que vivía en la rumba Y me separé De la iglesia Un tiempo que me separé Por estar cantando En la calle Y mi mamá A veces no llegaba a la casa Entonces mi mamá Se ponía brava Y muy triste Hasta que ella fue A donde el sacerdote Donde supuestamente El sacerdote Que me conoció Y le decía Padre Que puedo hacer Con mi hijo Que está perdido Ya no regresa a la casa Ni nada Y el padre Le dijo Que iba a ver Que podía hacer Entonces un día Me llamó Y me dijo Freddy En vez de estar tocando Por allá en la calle Porque no viene otra vez Aquí a la iglesia Y toca con nosotros Y canta con nosotros Le dije Padre Pero es que usted No me va a pagar Lo que yo gano En la calle Entonces el padre Dijo No Freddy Yo te ayudo A ver ¿Cuánto tú ganas? Yo le dije Gano tanto Dice Pues yo te doy eso Pero ahora tú vas a cantar Aquí en la iglesia Lo compró Me convenció Lo convenció Me convenció Y fui Y comencé a tocar ahí Pero como usted dice A veces hay carnadas Que se convierten En algo bueno Porque cuando yo llegué A Cuando yo regresé A la iglesia El sacerdote Comenzaba a decir Es como aquel hijo Pródigo Que regresó A la casa Del padre Y después De estar comiendo Con los cerdos Se dio cuenta Que aquí en la casa Del padre Tenía amor Misericordia Bondad Y yo Uy eso me dio duro Porque mi corazón Comenzó a tocarse A tocarse Tanto por la mano De Jesús Que Yo comencé A cambiar Y comencé Otra vez A tener ese encuentro Con Jesús En el canto popular Llamémoslo así Yo no soy un experto En música Pero sé que en Colombia Se cambia Se canta mucho La cumbia Que ritmos cantaba Usted populares La cumbia El vallenato También es El vallenato La cumbia El merengue A mi lo que más me gusta Es la cumbia La cumbia Y cuando este audaz sacerdote Lo invita a usted A venir a cantarle Para el señor Empieza usted a cantar Cantos gregorianos Música ambrosiana Pepe Esa es una buena pregunta Porque no Yo estaba cantando Música cumbia Merengue Salsa Cuando el sacerdote Me aceptó En la iglesia de él El católico Yo le dije Bueno Pero yo lo único Que sé tocar Es cumbia Merengue Y dice Tranquilo Toque eso mismo aquí Y entonces yo comencé A llenar A cantar Música cumbia Vallenato Y eso se llenaba De jóvenes No cabían los jóvenes En esa parroquia Porque una música Muy juvenil Y cristiana Y pienso que Gracias a Dios Nosotros podemos llevar Estos medios De música Como medio de evangelización En el siglo XXI ¿No? Seguro padre Eso se llama Inculturización Inculturización La iglesia nos lo recomienda Mucho ¿No? Que tomemos elementos Del mundo Que no necesariamente Son malos Ni pecaminosos Y simplemente Les demos Ya esta proyección Cristiana Para alabar Al reino Yo veo que usted Se trajo una guitarra Esta viene desde Colombia Esta no Esta me la preste Es un amigo Es de un prestado A mi un buen amigo Padre ¿Por qué no nos da Dicen que para muestra Basta un montón? Cántenos Algunos de estos cantos Que tienen el ritmo colombiano Pero que ya están Dedicados al rey Bueno Para relucir Lo que yo era antes Y lo que fui después Te voy a dar un ejemplo Si por ejemplo Yo antes cantaba Para el mundo Los que bailaban Si bailas Cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Bailando Si se siente de lo lindo Bailar contigo Si tiene sentido Esa es popular Esa es popular Y la gente Eh, baile Cachete con cachete Pechito con pechito Y todo Pero entonces Ya cuando tuve Ese encuentro con el señor Una de mis primeras canciones Que yo le Le regalé al señor Fue Una cumbia Porque yo era muy cumbiambero Entonces le hice una cumbia Que se llama Él es el rey Adelante Con esta cumbia Vengo a cantarle a mi señor Al rey de reyes Mi salvador Al que renueva la razón Y le da gozo al corazón Con mi tambor Y con mi guitarra Con el pueblo Que le alaba Con la esperanza De un mundo nuevo Y la vida En su mirada Él es la fuente De mi esperanza Él es la mano Que me levanta Es el camino Razón y vida Que me llena De alegría Él es el fuego Que no se apaga Él es el agua Que nunca acaba Él es Él es Él es Mi rey Es que Él es El rey Y siempre está Conmigo En él Confiaré Él es Mi mejor amigo Y es que Él es El rey Y siempre está Conmigo En él Confiaré Él es Mi mejor amigo Oiga padre Lo sé Estaba todo mundo Sintiendo esta alegría Alegría de nuestros ritmos Tan contagiosos Nuestros ritmos latinoamericanos Concretamente La cumbia Que es un ritmo Muy, muy, muy contagioso Así que este Usted lo compuso Sí Este lo compuso Toda la producción Que usted regularmente canta Son cantos inspirados Que usted mismo Recibe la letra Y luego les pone música Y los proyecta La palabra de Dios A través de ellos Sí señor Claro Eso es Duré como cinco años Para poder hacer Doce canciones De un disco que tengo Y esta cumbia Es una de esas canciones Ajá Es como cinco años De proceso De meditación De oración Para poder hacer Eso invisible Visible Al público Y esto usted Como laico todavía Todavía no ha sentido Ninguna llamada concreta A esa misita Que celebraba de niño Cantando simplemente En la iglesia Pero ya con Dice usted Atrayendo a miles de jóvenes A mucha juventud A volver a escuchar La palabra por la música Es correcto Sí señor Ajá Padre Y sus amigotes O la gente popular ¿Qué dice este Freddy Que ahora se viene a cantar A la iglesia? Bueno nada Ellos están muy felices ¿Sí? Felices porque Como dice el Papa Francisco El mejor testimonio No son las palabras Ni las cosas Sino La persona en sí ¿No? Como ya lo que era antes A lo que es después Entonces Uno tiene una manera Diferente de vivir Y las personas Que lo ven a uno Por su forma de ser Y de actuar Pues comienzan a ver a Jesús Comienzan a creer en Jesús Comienzan a aumentar su fe Y no hubo alguno Que al contrario De hecho Mira este Está desperdiciando Ese talento Que ni Juanes tiene Este talento Como por Dios Ahora a la iglesia ¿Cómo se está desperdiciando Este muchacho Que podía ir a cantar A Miami A la Oti A los festivales Y mire ahora A la iglesia ¿No hubo alguno De estos detractores Que siempre los hay? Fíjate que Una amiga Un día me dio Un ejemplo muy grande Porque como usted sabe Pepe Que yo le conté Yo soy mago Entonces ¿Cómo, cómo, cómo? Yo soy mago No, ¿cómo es que lo dice usted? ¿Usted no es Yara? Ahora me sale Con que es mago O usted quiere decir Prestidigitador Exactamente Prestidigitador ¿La puede usted decir Esa palabra? No, usted yo sé Que se le traba la lengua Prestidigitador Es el que hace Estos prodigios Estas magias Así que usted es Prestidigitador mago Sí Y entonces Para relucir a la pregunta Que usted me hacía Que si alguna gente dice Ah, pero usted Como con esos talentos Está ahí en la iglesia Y eso Pues que precisamente Yo le quiero devolver a Dios Esos talentos que tengo Mi tiempo Mi talento Y mi tesoro para él Pero entonces A mí me dio un ejemplo Muy grande Una amiga mía Que me dijo Padre Yo sé que usted es mago Y yo sé que usted Hace cosas muy grandiosas Con sus manos Pero lo más lindo es Que ahora como sacerdote Tú puedes convertir El pan en el cuerpo de Cristo Y el vino en la sangre de Cristo Y ese es el milagro de Dios Entonces a mí me dio Un gran ejemplo Esa muchacha Qué hermosa Qué hermosa alegoría Esta comparación Exacto De alguien que efectivamente Puede hacer estos trucos Pero ahora ese no es un truco Claro que sí Que ni Los Ángeles Claro que sí Esto no es magia La transversación Ni Los Ángeles Tienen este regalo Que recibe Un hombre ordenado ¿Verdad? Exacto Qué hermosa comparación Me encanta eso Eso es un milagro Ajá Oye Y dónde usted Porque yo no lo encontré En todos estos años Ni de chiquito Ni de 16 ¿Dónde usted aprende magia? Bueno Cuando yo era pequeño Un tío mío me llevaba al circo Pero como yo cantaba Entonces a mí me decían El Vicente Fernández de la época El niño pequeñito Que cantaba La mochila azul Todas las canciones De mariachi Y entonces Cuando yo iba al circo Mi mamá me decía Si usted va al circo Le digo al mago Que le enseñe trucos de magia Pero me cantas Las canciones para la gente Entonces bueno Yo iba y cantaba Aunque no quería cantar Pero yo iba Para que el mago Me enseñara trucos de magia Entonces yo me hice amigo del mago Y el mago me enseñaba Algunos trucos Ajá Y a mí me gustaría Relucir un poco Un truco de magia Mostrarlo aquí Enfrente de De esta gente bella Que nos está mirando En este momento De cómo era también Esa vida que yo tenía antes Y cómo era esa Era mi Es mi vida ahora Después Por medio de Del arte Por medio de Esta prestidigitación Oiga le salió A la primera Oiga 25 años tenemos Con nuestra fe en vivo Y nunca En estos 25 años Que yo recuerde He tenido Alguien que va A hacer una prestidigitación Claro que sí Bueno A ver Vamos a ver Ay venía usted preparado Padre Freddy Claro que sí Yo ¿De dónde sacó eso? De abajo de la silla Salió ahí De abajo de la silla Del bolsillo Bueno ¿Cómo era mi vida antes? Mi vida antes era así Como un corazón triste Porque aunque cantaba En el mundo Aunque cantaba En orquestas Había siempre un vacío En mi vida Y me veía así Como un corazón triste ¿No? Y que poco a poco Por medio de las cosas Que me iban sucediendo Ese corazón Se iba rompiendo Ay Dios Ese corazón Se iba Demoliendo Por las circunstancias De la vida Por los problemas Madre ya se estaba Acabando con el papelito Sí porque es que así A veces cuando uno Está en el mundo Pepe La vida se le pone A uno así Se le pone pedacitos Porque ya yo me estaba Alejando del Señor Y me estaba Alejando de todas las cosas Que tú puedas imaginar Madre Pero Lo más lindo Es que cuando Yo regresé a la iglesia Comencé a tener Un encuentro personal Con Cristo Y ese corazón Herido Ese corazón Agobiado Ese corazón Afligido Se fue Convirtiendo Ya el corazón Ya no era casi igual Pero sabe que era Lo lindo Pepe Que ya esos pedacitos No existían Y se convirtió En un corazón Alegre En un corazón Muy muy feliz Eso es lo que hace Jesús con uno Oiga lo hizo Aquí Delante de mí Que hizo con todo Ese pedacito Dios mío Bueno Yo sé que es magia Si no yo diría Milagro Milagro Recuerde Pepe Que Dios es así Dios va Moldeando A los seres humanos Hasta que los Convierte En un nuevo corazón Yo no sabía Créanme El truco No sabía Que era un corazón No lo sabía Padre Se lo confieso Yo había preparado Un texto bíblico Hablando De esta alegría Que usted transmite Y mire lo que dice La palabra de Dios Como Dios trabaja Proverbios Capítulo 17 Versículo 22 Un corazón Contento Mejora la salud Un espíritu Abatido Seca Los huesos Un espíritu Seco Un espíritu Que no tiene A Cristo Padre Seco Cuantas gentes Vemos que aparentemente Son felices Pero están secos Sin embargo Ese corazón De un convertido El corazón Contento Mejora la salud Y no solamente La salud física Padre Que esto los médicos Ahora están comprobando Que una persona Que tiene realmente Fe Que ya ha encontrado La alegría Que es Cristo Se refleja Incluso su salud Empieza a mejorar Mire que cosa Así que El corazón antiguo Y el corazón nuevo Y que lindo Pepe que menciona La salud Porque Yo cuando estaba Estudiando en el seminario A mi me tocó Salirme del seminario Por una enfermedad Que tuve En los ojos Pero Ese tiempo Lo utilicé Para entregarme Al señor Más Para vivir Más en él Y Me recuperé El señor Me sanó Y entonces Regresé Con un nuevo corazón Con una nueva vida Para servirle al señor Más fuertemente En mi sacerdocio Padre Lo hemos Lo hemos En el tiempo Lo hemos visto Ya en la iglesia De vuelta Dedicando ahora Sus talentos A cantar A atraer a los jóvenes Pero usted sigue siendo Todavía un joven Un laico Que pasa Donde es que Donde es que usted Vuelve a escuchar Aquello que era un juego La misa Como usted vuelve O capta Que Dios lo quiere Para una vida Entregada Totalmente al sacerdocio Bueno eso fue En Colombia Cuando estaba cantando En la iglesia Como yo ya le comenté Antes Estaba del mundo Bueno de la iglesia Al mundo Del mundo Regresé a la iglesia Y cuando estaba En la iglesia Un pastor protestante De aquí de Miami Fue a Colombia Y vio Que yo estaba Cantando en las misas Con la orquesta Vallenato Cumbia Todas estas canciones Juveniles Y que eso se llenaba De jóvenes Ese protestante Llegó y me dijo Me dijo Que quería Que si quería Que yo fuera A los Estados Unidos Me hizo la propuesta ¿Quieres ir a Estados Unidos? Y lo primero Que se metió En mi mente Fue Oh Mickey Mouse Disney World Wow Orlando Florida Yo era un niño Como 16 años Entonces Yo le dije Claro ¿Dónde hay que firmar? Y dijo Bueno pues déjame Voy a hablar Con el párroco El pastor suyo Y entonces Ese día El párroco Nos invitó A un desayuno Estábamos desayunando Y aquel hermano Separado Le dijo Al católico Me voy a llevar A Freddy Para los Estados Unidos Y el Sacerdote Me miró a mí Y me dijo Freddy Tú no tienes Que irte a Estados Unidos Yo te voy a dar Comida Te voy a dar Dormida Te voy a dar Ropa Te voy a dar Estudios Que es lo más importante Te voy a poner A estudiar Y yo Uy verdad Padre Y donde me vas A poner a estudiar En el seminario No padre Yo que voy a entrar Al seminario Yo no quiero Ser cura Olvídese Los que agarran Maleta Y me fui Para Estados Unidos Entonces Vine aquí A Estados Unidos Con el permiso De mi papá Y mi mamá Con el hermano Esperado Si Exacto Entonces llegué A la iglesia Protestante Estuve en la iglesia Protestante Por aproximadamente Seis meses Y ahí comenzaba Yo a cantar Canciones Católicas Pero las Convertía Las hacía usted Evangélicas Vamos a llamarlo así Evangélicas Y Pero después De seis meses Comencé a sentir Un vacío En mi corazón Me sentía un poco Judas Como lo digamos Me sentía un Judas Y Y ya al final Les di un regalo Muy lindo A aquella comunidad Protestante Porque ya cuando Decidí irme Y dejarlos Les canté Una canción Muy linda Una canción Que dice Mientras Recorres La vida Tú Nunca Solo Estás Contigo Por el Camino Santa María Va Esa fue Mi despedida Y bye bye Freddy El inglés Protestante Fue una forma Muy inteligente Decir No lo queremos Aquí No comulgamos Con eso Chao Adiós Padre Y este Pastor Este hermano Yo les llamo Hermanos esperados Porque aunque Están separados Ojalá un día Cumplamos con la voluntad De Dios Que seamos uno Hay que nunca perder Esa fe Que un día podamos Ser una sola iglesia Este hermano Nunca le ofreció Hacerlo a usted Pastor Nunca le tiró El anzuelo Decir bueno Freddy Ahora tú también Puedes predicar Y tener tu propia Congregación No Bueno lo felicito Porque normalmente Suelen hacer eso Ven un talento Y dicen Ahora lo vamos A ordenar Lo ordenan Padre Express A lo mejor en seis meses Usted ya es Pastor Pero bueno Vamos a entrar Usted regresa Contigo por el camino Y adiós Freddy Adiós Lo regresa a Colombia Bien Sí Bueno regresa a Colombia Pues volví a regresar Aquí a los Estados Unidos Comencé a trabajar En Pepsi La compañía de Pepsi Que queda en Copans Road En Broward Aquí en el sur de la Florida Sí en el sur de la Florida Y después Llegué a trabajar En San Isidro Como Security Ajá En la parroquia de San Isidro En la parroquia de San Isidro Ajá Y un día le dije Yo al pastor Le dije Que yo tenía en mi corazón Esa inquietud De ser sacerdote Y ahí entonces Él me dijo Freddy Pues entonces Comienza con un retiro vocacional Y me mandó Un retiro vocacional Lo voy a tener aquí Porque en un ratito Tenemos que ir A unos breves mensajes Mamá En todo este asunto En esta oferta De venir a Estados Unidos Con el pastor Regresa usted a Colombia Luego otra vuelta Mamá ¿Qué decía De todos estos cambios En la vida de Freddy? Mi mamá Y papá Ella Mi mamá Mi mamá Primero que todo Decía Freddy Tiene que ir a los Estados Unidos A ser otra cosa Menos sacerdote Porque Pensaba ellos Era también Que yo pudiera hacer Un soporte Para ellos Económicamente Y todo Mi papá no Mi papá Si era más sutil A mi llamado Hacia el sacerdocio Pero poco a poco Recuerde que Somos dos sacerdotes En la familia Correcto Entonces mi mamá Dijo No Ya con uno Es suficiente Pero ya venía El otro En camino O sea Su hermano Ya había Delante de usted Él ya estaba Delante de mí Entonces cuando Me llegó mi turno Entonces mi mamá Estaba un poco Desacuerdo Pero después Fue considerando Este llamado Que yo tenía Y ya lo aceptó Y estaba muy feliz No se cambia Por ninguna otra mamá En el mundo Su hermano El sacerdote ¿Es mayor que usted? Él es menor Menor ¿Cómo se llama él? Él se llama John Fitzgerald John Fitzgerald Como Kennedy Como Kennedy Porque cuando Fue el asesinato De John Del presidente Mi hermano Nació No en el año Pero en el mes 22 de noviembre Y en honor A su presidente De elección John Fitzgerald Sí porque Uno de los presidentes Católicos Que ha habido En los Estados Unidos Y ayudaba mucho A Colombia Padre Entonces Él Aunque es menor Que usted Él se le adelantó En cuanto al camino Al seminario Y al sacerdocio Sí señor Ajá O sea que el menor Fue un poco por delante Y después eso también Me imagino que fue Un poco de impulso Hacia Freddy Sí señor Padre Freddy Tenemos que ir A unos breves mensajes Muy breves mensajes Pero vamos a volver Así que Qué hermoso verdad Tener a un hombre joven Hoy día ya Un sacerdote Que nos está brindando Esta alegría Y hay mucho más Que todavía Vamos a compartir Con el padre Freddy Así que Vamos a ir a estos mensajes Quédese Y no se le ocurra Irse ni cambiar De dial Porque se puede Usted ir a la televisión Que no le va a dar Lo que usted va a encontrar aquí Padre Freddy Volvemos enseguida Tranquilos ahí ¡Gracias! Señor Te ofrezco mi tiempo Todo mi talento Todo mi tesoro Señor Tú me has dado todo Por eso te canto Te abrazo Y te adoro Como tú Has tenido el tiempo Para mí Como tú Has tenido talentos Para mí Como tú Me has dado el tesoro En una cruz Al morir Por mí Tiempo, talento Y tesoro Compromiso De mi alma Por amor A ti Tiempo, talento Y tesoro Compromiso De mi alma Por amor A ti Amar No es solo una palabra Amar No es solo una oración Amar Es entregarlo todo Amar Es amor En acción Como tú Has tenido El tiempo Para mí Como tú Has tenido Talentos Para mí Como tú Me has dado El tesoro En una cruz Al morir Por mí Tiempo, talento Y tesoro Compromiso De mi alma Por amor A ti Tiempo, talento Y tesoro Compromiso De mi alma Por amor Por amor A ti Padre Padre Usted nos acaba de abrir Algo que no solamente Se aplica para la vida De Freddy Hoy día Padre Freddy Sino para todo bautizado Todos, todos hemos recibido Tiempo, el tiempo es de Dios Todos hemos recibido talentos Los talentos nos los da Dios Y todos hemos recibido Tesoro Todo lo material Que Dios nos ha proveído Pero un día Vamos a tener que dar cuentas De todo esto Padre Y bendito sea Dios Que usted Captó todo esto Que el Señor Le había dado tiempo Talento y tesoro Y lo ha puesto En donde es la mejor inversión En el reino de Dios Amén Así es Nos dejó usted Siendo un empleado Un trabajador Aquí en los Estados Unidos En la Pepsi Cola No le estamos haciendo comercial Pero en la Pepsi Cola Hay que nombrar Y que pasa entonces Porque la vocación Sigue todavía por ahí Bueno pues Cuando un día Mi tío me encontró llorando Mi tío era mi manager Ah tiene usted un tío Acá en Estados Unidos Sí Él era mi jefe Y entonces me encontró Llorando Y dice Pero que le pasa Freddy No está a gusto Con tu trabajo Le dije No Es que Creo que Que me contrataron Para otra cosa Creo que me contrataron Y otro jefe Y creo que es El jefe de jefes Y para la mejor compañía Para la mejor compañía Que es el reino De los cielos Y mi jefe se llama Jesús Y me acaba de contratar Y creo que voy a entrar Al seminario Entonces mi tío Me dijo Freddy te apoyo Si tú quieres entrar Yo te voy a apoyar Y entonces Él comenzó a Ayudarme Para ingresar al seminario Yo vivía en Pompano Beach Y veníamos de Pompano A Miami De Miami a Pompano Casi todos los viernes Para hacer los papeles Los trámites Para empezar la vía Un viaje de hora y media Más o menos Sí, más o menos Déjame Yo soy muy preguntón Padre Freddy Ese llanto ¿Cómo usted captó Esa invitación de Jesús? Ven y sígueme Entrégate a mí ¿Cómo lo captó? Porque usted ya lo expresa A su tío Pero ¿Cómo? Porque mire Nos están viendo Muchísimos jóvenes Y chicas Que quizás están En esa disyuntiva ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Cómo usted supo? Esto es lo que Lo que me pide Dios Bueno, para serle sincero Pepe Ya la espinita De la vocación Estaba dentro de mí La semilla Que estaba desde pequeño Aquella mesita Claro Aunque yo hubiera pasado Por el mundo Como dice el Obispo Futulchin Futulchin decía Que uno ya tiene Esa semilla Por medio del bautismo La semilla de la fe De la esperanza Y del amor Pero a veces Las circunstancias De la vida Opaca Esta semilla Pero sin embargo Ya está ahí Llegó el momento En que explotó En mí Ese deseo grande De la fe La esperanza Y el amor Pero enraizado En el sacerdocio En esa curiosidad Fue como una curiosidad No lo diría Una vocación completa Entonces yo le dije A mi tío Vamos Y yo sentía Dentro de mí eso Pero cuando entré Al seminario Fue cuando yo comencé A sentir Realmente Ese llamado Más fuerte Porque como yo digo A veces siempre Uno no No aprende a nadar Fuera del agua Yo me tiré al agua Para aprender a nadar Yo me tiré al seminario En total confianza A Dios Si eso Era para mí Y ahí fue cuando El Señor comenzó A hablarme Y a decirme Esto es para ti No me hablo así Freddy Tienes que ser sacerdote No No me hablo de esa forma Me dijo simplemente En mi corazón Sentí ese llamado Para decirle Sí al Señor Me dio una imagen Padre Freddy Cuando el Señor Le dice a Pedro Bájate de la barca Hay que dar ese paso Hay que dar Nosotros tenemos Que dar el paso Para descubrir La vocación En este caso De usted El sacerdocio Puede ser La vida matrimonial Una carrera profesional Pero hay que Dar el paso Y como nos decía Tanto Juan Pablo San Juan Pablo No tengan miedo Dar el paso Para encontrar Si esta es la voluntad Que Dios quiere Y vendrá la confirmación Y Pepe Y claro que Siempre como usted dice Saltar Dar ese salto de fe Va a ocasionar dudas Va a ocasionar miedo Porque imagínese Pedro Va a saltar de la barca Pero va a decir Uy será que me voy a ahogar Será que voy a salir Será que Jesús Me va a defender Y entonces Ahí es donde está eso Y a mí me pasó lo mismo Es muy bueno Lo que usted está diciendo Porque cuando yo Entré a seminario Sentía eso Incluso antes Cuando estaba en el proceso Porque el primer año A mí me dijeron que no Imagínense Ahí ya comenzó A tambalear mi fe Uy pero me dijeron que no ¿Y por qué? Ah Que porque no sabía inglés Que tenía que aprender inglés Bueno está bien El segundo año También me dijeron que no Y yo pero ¿por qué? No Que está muy inmaduro Ah bueno está bien Entonces tengo que crecer más Bueno El tercer año La muchacha O la mujer Que me estaba a mí Traduciendo los papeles Del español al inglés Para la arquidiócesis Como que creció Entre ella y yo Un sentido de afectividad Más profunda Y Yo dije bueno Como que el señor No me está llamando Para la vida Para ser sacerdote Como que me está llamando Para establecer mi vida Contigo Y ella claro Ya me conocía Ella libría Leía Mi biografía Mis documentos Todo Ella decía Bueno que hombre Y entonces yo con ella Tan generosa Tan servicial Tan humilde Pues entonces comenzamos A crecer En amistad Y esa amistad Se estaba convirtiendo En algo más que una amistad El tercer año Yo me volví novio de ella Ella y yo fuimos novios Pero Pero Cuando estaba estudiando inglés Recibí la llamada De la arquidiócesis Freddy Bienvenido al seminario Trae tus maletas Nos sentimos alegres Que vengas aquí A estar con nosotros Eres aceptado A comenzar Tus estudios sacerdotales Wow Otra lágrima Y ya cuando yo comencé A llorar Fue porque Porque ya estaba Entre la espada y la pared O era con ella O era Con él Con el señor Jesús Con él el mayús Exacto ¿Cómo recibió la chica La noticia? Ella era muy inmadura Gracias a Dios Llegué Ella se sentó a mi lado Le agarré la mano Y le dije Mira fulanita Tú sabes lo mucho Que yo quería ser sacerdote El deseo tan grande Que tengo de ser sacerdote Ella sí Pues me acabaron de llamar Y me aceptaron ¿Qué tú opinas de esto? Y ella me dijo Ve a Freddy Si tú piensas Que tu felicidad Está más orientada Hacia el sacerdocio Y por el sacerdocio Tú decides estar conmigo Y tu felicidad Es menos Que la del sacerdocio Vete Porque yo no quiero Que estés conmigo Y me hagas una mujer infeliz Yo quiero que tú seas feliz Y que hagas Lo que te gusta Entonces Ella cogió su camino Yo cogí mi camino Ella está felizmente casada Y yo estoy aquí Casado con el señor Padre Freddy Que madurez De 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 razonamiento No voy a decir su nombre Pero si nos está viendo Te felicito Te felicito Porque Permitiste que este hombre Le dijera Este sí completo al señor Y el señor Te presentó a ti también Lo que para ti fue la felicidad Así que Qué hermoso Padre Yo no conocía esta faceta Pero me alegra mucho Padre Le voy a pedir Le voy a pedir que sigamos También hablando de ese arte Que ha puesto al señor Yo sé que tiene Y después voy a presentarlo En su producción Un canto que me llama Mucho la atención Y creo que ya es Lo que usted decidió En ese momento Cuando soltó la mano De A A ti señor Ese canto así Se llama A ti señor Se llama Aquí Aquí estás tú Aquí estás tú Y es Yo creo que cuando usted Por fin soltó No solamente la mano Sino soltó En su corazón A ella Ya pudo usted decirle Aquí estás tú señor Ahora tú Esa canción es preciosa Más allá de las estrellas Más allá del cielo azul Aquí estás tú Aquí estás tú En los momentos más difíciles En la guerra O el dolor Aquí estás tú Aquí estás tú Aquí estás tú Aquí estás tú A cada instante de mi vida En cada parte de mi ser Aquí estás tú Aquí estás tú Aquí estás tú En los momentos más oscuros Y cuando no te puedo ver Aquí estás tú 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 Aquí estás tú, Jesús Al escucharlo, Padre Freddy, me vino mucho esa imagen del Salmo 23 El buen pastor, que cuando estamos pasando por cañadas oscuras Que todos, todos las tenemos, Padre, todos las tenemos y frecuentes Aquí estás tú Aquí está el siempre Y qué triste, verdad, que mucha gente, incluso gente de fe Cuando entra en ese momento de la oscuridad, Santa Teresa, las noches oscuras Piensa que Dios la abandonó, que Dios es un Dios que no nos cuida Que es un Dios que no Y yo creo que en esos momentos, aquí está usted Que yo veo que en su vida los ha tenido Aquí estás tú Sí, a mí me gusta mucho lo que dice Juan de la Cruz Juan de la Cruz dice que en la noche oscura Es donde las estrellas se ven más bonitas Porque cuando la noche está más oscura Las estrellas brillan más Y ahí tú puedes ver más la luz Esto quiere decir que Jesús va a estar siempre ahí Aunque sea en la tormenta, en la oscuridad Mientras estemos aferrados a su amor Y permanezcamos en su amor Él va a estar ahí acompañándonos Guiándonos, iluminándonos y protegiéndonos Bueno Pablo, Pablo que tenemos un ejemplo de un hombre que pasó por todo Por cárceles, por naufragios, por piquetes de víbora, por todo Y sin embargo Pablo siempre quedó con ese concepto claro que nos decía En todas las cosas interviene Dios para el bien En todas las cosas y en estos momentos oscuros De dificultad, de prueba, de enfermedad, de lo que sea Aquí estás tú ¿Qué canto más hermoso y qué lección nos da Padre Freddy? Con traernos esa realidad Aquí estás tú Se la llevó el mensaje Y ese es para cada uno de ustedes Yo veo Padre Freddy que en su vida ha habido Es como un caleidoscopio Ha habido de todo Ha habido de todo El mundo, la música, la cumbia, la novia El llamado, la vocación, Colombia, Estados Unidos Oiga, usted ha sido una vida inquieta ¿verdad? Pero llega ese momento en que ya le dicen Freddy, bienvenido al seminario Cuéntenos esa etapa ya de finalmente al sacerdocio Al sacerdocio Bueno Pepe Y queridos y queridas que nos están escuchando Y viendo en este programa Ya cuando entré al seminario Era muy difícil Porque yo no había tenido una experiencia universitaria Y el seminario aquí en los Estados Unidos Es bien difícil Es competitivo Ya el colombianito ahí, campesinito Con italianos, polacos Y usted, uy hermano Y ahora qué Y ni siquiera sabía yo escribir un papel así perfectamente Entré con ese miedo también Pero gracias a Dios Un amigo mío que era un colombiano así Un colombiano así medio Bueno muy inteligente Decía tranquilo Freddy Tranquilo que tú puedes Tú eres colombiano Que era paisa Era un paisa Era un paisa Era tremendo El acento le salió inmediatamente De paisa Medellín Por allá Antioquía Sí, él era muy motivador Ajá Entonces me motivó a salir adelante Y yo recuerdo que el primer año Me fue mal en la filosofía Me fue mal en la filosofía En la filosofía El maestro me dijo Freddy tú Tú eres un niño bueno Eres servicial Eres humilde Pero No pasaste el examen De filosofía Pero como yo soy un maestro Bueno A ver ¿Qué usted quiere que yo le ponga? ¿Qué grado quiere que le ponga? Le dije Pues lo que le salga de su corazón Doctor Me dice Te voy a poner una sede de compasión Pepe Eso sonó Suena chistoso Y suena todo Pero para mí En ese momento De De gozo Que yo tenía De querer ser sacerdote Pero La dificultad también De ser Una universidad competitiva Me sentí En cierto aspecto Humillado Entonces entró mi humanidad Me dejé tocar por eso Oh Está pensando que yo no puedo Está pensando Uy Me humilló Una C Me lo da como una limosna Sí Era como una limosna Entonces yo dije Pero yo sí puedo Jesús me va a ayudar Y comencé a estudiar fuerte Le picó la cresta Como decimos Me puse las pilas Y Comencé a sacar buenas notas Un estudiante Con notas muy excelentes Me gradué Muy Con Con muy buenas notas Pasé a la teología Pero el problema Es que ahora me estresaba Porque ya me la pasaba Más en la computadora Estudiando Que afectó mi salud Mi salud se afectó Y comencé a tener Estrés Palpitaciones Tensión Hasta que un ácido En mi sangre Me comenzó a afectar Los ojos Yo ya no podía Escribir en la computadora Y al no poder Escribir en la computadora Pues no podía Hacer los trabajos Y al no poder Hacer los trabajos No podía Ser sacerdote Porque si usted No pasa los exámenes Si usted no estudia ¿Cómo piensa? Claro Ser sacerdote Entonces Hablé con el obispo De aquella época Y le dije Señor obispo Le pido disculpas No puedo seguir Más en el seminario Me quemé Estoy quemado Entonces el obispo Me dice Bueno Freddy No tiene necesidad De salirte del seminario Nosotros te queremos mucho Si quiere Mira a ver si te recuperas Y te enviamos A la ermita De la caridad Y me enviaron A la ermita De la caridad Y trabajé Con Monseñor Agustín Román Con el padre Oscar Castañeda Trabajamos juntos Uno Dos sacerdotes Que me demostraron Lo que era El verdadero significado De ser sacerdote Hombres de oración De una vida consagrada Y entonces Ahí fue cuando Comencé a sanar Padre Freddy Pero que Usted ha tocado Un punto Que hermoso Como el modelo De dos sacerdotes Eran para En ese momento Para usted Su seminario Viendo a esos hombres Usted estaba aprendiendo Lo que tiene que ser Yo conozco A esos dos sacerdotes Uno está en el cielo Espero que un día Venga una causa De llevarlo a los altares Monseñor Agustín Román Un santo La ermita de la caridad Pero usted no sabe Es un santuario mariano Aquí en Miami Importantísimo De los cubanos Donde está Una réplica De la virgen De la caridad del cobre Precisamente Un lugar bellísimo Pegado a la bahía Y ahí estaba usted Pero me encanta Yo no sabía eso Padre Freddy Que estos dos hombres Le estaban dando lecciones A usted Si señor Y para mi fue Un momento Muy difícil Porque el ácido Que caía en mis ojos No me dejaba ver La luz del sol Ni la luz Eléctrica Nada Todo me afectaba El aire acondicionado Yo tenía que vivir En un cuarto oscuro Parecía Batman No podía No podía estar En el día Y entonces Poco a poco El señor Me fue sanando La Virgen María Intercedió mucho También para mi sanación Y cuando me sané Regresé al seminario Y cuando regresé Al seminario Ya no me estresaba mucho Ya yo aprendí la lección Porque si se me afectaron Los ojos Ahora pude ver mejor Con mis ojos Si se me afectó El corazón Ahora pude sentir más El dolor del otro Con mi corazón Yo aprendí una lección Muy grande También de tener cuidado Con mi cuerpo Tener cuidado Con los demás Y saber Que la iglesia No necesita Hombres que sean robots Algo mecánico Necesita Hombres sacerdotes Humanos Pastores Que huelan a oveja Le añado esto Que es Una de las genialidades Que nos ha presentado Bergoglio Ya hoy día Que huelan a oveja Que sean pastores Y usted fue aprendiendo Esa 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 Maravilla En estos hombres Que le fueron rodeando Ser pastores Los conozco Claro Porque yo estaba Básicamente Vuelto un hombre mecánico Claro Todo era intelectualismo 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 Estudio 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 Pero me estaba olvidando De lo que es la humanidad Y de lo que es mi relación Con Dios Y eso No nos podemos separar De eso Los sacerdotes Tenemos que ser Unidos a ese corazón De Jesús Y de María Y cada vez Que yo esté más En relación con Jesús Me vuelvo más humano Le voy a pedir un favor Que en rarísima vez Creo que nunca lo he pedido Nos están viendo Muchos sacerdotes Ahora Nos están viendo Alguno que otro obispo Y algún que otro cardenal Y algunos quizás Se acaban de identificar Con algo que usted dijo Nos estamos haciendo mecánicos Dígale una palabra A sus hermanos Sacerdotes Padre Freddy Me la puso dura Pepe Dígale una palabra Aquí están Véalos a los ojos Yo solo le puedo decir Que A mí me gustan las palabras Las palabras del Papa Francisco El Papa Francisco Como podemos ver El Papa Es un hombre Que está entre el pueblo Que vive con el pueblo Que toca al pueblo Y es como Jesús Como Dios Porque Dios No se quedó allá arriba Colgado Él se hizo humano Se encarnó en la humanidad Para poder estar en medio De su pueblo Asimismo nosotros No nos podemos quedar Solamente arriba En lo que es la vida intelectual Sino bajarnos Y a la misma vez Estar entre el pueblo Que podamos Oler a oveja Como dice el Papa Francisco Pero a mí me gusta Porque en los Estados Unidos Todos los sacerdotes Que yo he conocido Son pastores Que huelen a oveja Todos Estar entre el pueblo Padre Y no estoy queriendo Hacer una disculpa Pero yo entiendo Que quizá muchos sacerdotes Tienen que caer a veces En un trabajo Muy administrativo Porque muchas veces Las parroquias Pues necesitan Tener finanzas Necesitan tener Una organización Financiera Muchas veces Ese aspecto administrativo A veces jala mucho Al sacerdote A este hombre consagrado A tener que dar tiempo A esto verdad Y yo creo que es importante Que aquí los laicos Los apoyemos a ustedes Y trabajos Que podemos hacer otros Tratemos de liberar A nuestros sacerdotes Para que se dediquen Usted puso Creo que El mero dedo en la llaga Estar ustedes con el pueblo Y sabe que Es lo que el pueblo quiere Es lo que el pueblo quiere El pueblo no está buscando Un teólogo Uno que sepa mucho Está buscando un pastor Que huele a oveja Y que esté Usted lo dijo En mi necesidad En mi problema En mi alegría Que esté con nosotros Ese es el trabajo Del sacerdote Estar con su pueblo Oler a oveja Exacto Pepe Pero también Vamos a entrar en el año De la misericordia Y hay que también Tener misericordia Con los sacerdotes Porque a veces Esperamos mucho Mucho de ellos Pero a veces Se nos olvida Que también son humanos Y que nosotros Así como ellos Nos perdonan los pecados Hay que aprender A tener también Misericordia con ellos Perdonarlos En los momentos Que nos hemos sentido Ofendidos Perdonarlos también Porque ellos Son un instrumento Grande que Dios Utiliza en la tierra Para esa relación Entre la humanidad Con su creador Y es muy importante Llorar mucho por ellos Llorar mucho por ellos Lo voy a volver a tener Pero que tal si nos despide Usted de este programa Hay un canto Que creo que encierra Todo lo que nos ha comentado Cristo vive en mi corazón Cristo vive en su corazón Para Alfredo Y el mensaje es Que Cristo viva en su corazón Gracias Padre Alfredo Y lo comprometo Para volver con nosotros A nuestra fe Y a ustedes Nos vamos con Cristo vive en mi corazón Que alegría es vivir Cantando mi fe Yo soy de Cristo Yo tengo fe Caminaré Prosperaré Yo venceré Yo soy de Cristo Yo tengo fe Jesús nunca 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 Jesús nunca Me ha dejado El nueva vida Me ha dado Y con su amor Me ha transformado Ay Jesús Nunca 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 Jesús Nunca Me ha dejado El nueva vida Me ha dado Y con su amor Me ha transformado Ya mi pasado Se acabó Ahora soy nueva creación Cristo vive en mi corazón En mi corazón En mi corazón Ya mi pasado se acabó Ahora soy nueva creación Cristo vive en mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! CC por Antarctica Films Argentina